El uso de la palabra, el diputado Sergio Guillermo Casas. Gracias, presidente. Bueno, vamos a ir directamente al tema que estamos tratando, que es la Ley de Economía del Conocimiento. La verdad que tendríamos que avanzar en este sentido a lo largo de esta jornada. Se ha dicho, yo creo que por un respeto a todos. La promoción de la economía del conocimiento posee un alto potencial para impulsar el crecimiento de nuestro país, porque contribuye a mejorar la competitividad de manera transversal en los diferentes sectores del entramado productivo y a la generación masiva del empleo. En nuestro país todos sabemos que adolece de una brecha de productividad persistente que lleva a aumentar la desigualdad en largo plazo, ya que el empleo se concentra en sectores de baja productividad y, por lo tanto, de reducido salario. No obstante eso, sabemos que ya desde hace unos años hubo un sector que creció, se puso más robusto, integrado por su mayoría por pequeñas y medianas empresas y que fue capaz de generar empleo informal y aportar divisas a su economía. Sin embargo, debemos lograr una mayor vinculación con los sectores industriales, agrarios y, sobre todo, con aquellos que hoy se muestran para producir lo que son los servicios intensivos del conocimiento. Esta ley tiene una mirada superadora que la anterior porque, concordante con la visión, tiene y se piensa al Estado como un agente centrado en garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios. Entonces, es ahora la oportunidad para legislar sobre las políticas que promueven la innovación y avances tecnológicos. De lo contrario, no podremos visualizar el potencial de crecimiento de las regiones de nuestro país. Es decir, resaltar la importancia en la definición de líneas estratégicas y temas prioritarios de innovación en el otorgamiento de recursos institucionales y financieros en el desarrollo y fortalecimiento de entornos innovadores. Fíjese, señor Presidente, que en La Rioja el 13 de marzo del año 2019 se llevó a cabo en las interacciones de la Universidad Nacional de La Rioja el lanzamiento del proyecto Desarrollo de la Industria del Software en La Rioja. Esto tuvo como objeto crear empresas y puestos de trabajo para profesionales y técnicos en base a las nuevas industrias de inteligencia que generan productos de alto valor. El proyecto nació por iniciativa de la Agencia de Desarrollo, Inversión y Financiamiento de la provincia que contó con el auspicio del Ministerio de Planeamiento e Industria y también contó con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones. El proyecto tiene como objetivo fundamental comenzar a generar acciones para cambiar la matriz productiva de la provincia la cual por décadas se construyó sobre la industria manufacturera pero hoy la tendencia global está orientada hacia la economía del servicio con incorporación de la tecnología, la ciencia y la investigación. En mi provincia se espera que esta ley para presentar un régimen provincial que incorpore ventajas para la erradicación y la creación de empresas en base tecnológico en nuestro territorio. La Rioja tiene previsto crear por ley un polo tecnológico como agencia provincial de innovación que albergue e incube empresas locales, nacionales y extranjeras para desarrollar la economía del conocimiento como vector de crecimiento y desarrollo. Por eso es fundamental avanzar hacia una nueva sociedad donde lo presencial y lo virtual se deben fusionar lo que conlleva repensar una iniciativa con un cambio profundo en los diferentes aspectos de la vida humana ya que de otra forma, si no logramos adaptarnos a los tiempos que corren no seremos capaces de generar nuevas oportunidades para las generaciones verideras ya que son ellos quienes nacen y adquieren las capacidades necesarias para desenvolverse en el ámbito de lo virtual. Dicho por todo esto, señor presidente creo que se hace necesario aprobar esta ley que es fundamental dejar de cuestionar algunos aspectos que no supieron hacer cuando estaban en el gobierno y avanzar de una manera solidaria, de una manera fraterna hacia lo que significa una Argentina unida para que pongamos a este país de pie definitivamente. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, diputado Casas.